Número 30. La historia original de Alicia en el País de las Maravillas difiere bastante de la concepción que tiene la mayoría. Asimismo, dicha historia, escrita por Lewis Carroll, fue dedicada a una niña llamada Alice Liddell. Dicen las malas lenguas que Carroll estaba profundamente enamorado de esta chica, además de que solía tomarle fotos, siendo esta una de las más polémicas, que hasta el día de hoy sigue siendo objeto de controversia.